¡Granada! ¡Toma, cabrones! ¡Granada! ¡Hasta la próxima! ¡Eh! ¡Hombre abatido! ¡Me están disparando! ¡Joder! ¡Una baja! ¡Solo que es tu coche! ¡Recibo una señal, provee! ¡Eh! ¡Que lanzo una... ¡Tan solo queda un enemigo! ¡Acabemos de una vez! ¡Aquí hay actividad del enemigo! ¡Marcando ubicación! ¡Todos los aliados han caído! ¡Objetivo perdido!